No me abre nadie, tercero, cuarto... Madre mía, qué memoria... Ah, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Nos encontramos en el Portal Mortal. Un corto en el que un individuo sin comerlo ni beberlo entra tan tranquilo y empiezan a pasarle unas cosas inusuales. Empieza a haber cadáveres, empieza a haber crímenes pasionales. Una de las cosas que más me gusta a mí de Portal Mortal es cómo está hecha. Yo creo que más o menos por la estructura de lo que se ve es la referencia clara que podría decirse quizás sea Brian de Palma. A Brian de Palma le gusta mucho dividir la pantalla en dos, en tres, en cuatro... Entonces, Portal Mortal, desde el principio, en ese sentido, yo creo que lo deja claro. Un trozo de la pantalla es una cosa y el otro la otra. Luego, evidentemente, se juntan. Entonces, luego, respecto a lo que es la trama y todo eso, pues quizás también se podría hablar incluso de alguien como Hitchcock. Pero claro, Brian de Palma también está influenciadísimo por Hitchcock. De hecho, decían que le copiaba mucho, ¿no? Pero bueno, luego, siguiendo con directores así muy conocidos, a mí me gusta mucho también acordarme, viendo Portal Mortal, de alguien como Berlanga, que siempre tenía esa mala baba, ese toque turbio que sabía mostrar de la gente, pero siempre metiendo el dedo en la llaga. Y eso lo sabía hacer muy bien Berlanga y también he visto algún toquecito. Y luego Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia hizo la comunidad, la comunidad en ese tipo de pisos, ese tipo de portales, pues, vamos, yo creo que aquí desde luego es imposible no acorderse de algo como la comunidad y Alex de la Iglesia. Y luego los movimientos de cámara, más allá de esos dobles planos y tal, yo creo que todo está muy bien puesto, desde picados, contrapicados, los sonidos incluso están también muy bien metidos. Quizás en algún momento alguien puede pensar que mejorable el sonido, pero bueno, no sé, Aritz Moreno estaba empezando también, hay que decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que es bastante considerable y que con esas referencias, que son al menos las que a mí me han venido, pues, pues desde luego, para adelante, muy contento. Pues Aritz Moreno es un director de cortometrajes, todavía no ha dado el salto al largo, me imagino que poco le faltará. Y lo bueno que tiene es que, o lo que más me gusta a mí, es que los cortos que ha hecho están siempre dedicados al género, a fantástico, al terror. Por ejemplo, este portal mortal, no es fantástico, no es terror, pero es un thriller bien llevado hacia ese género. Después ha hecho otro corto como Cotton Candy, con Paco Sagarzazu, también hizo uno titulado Bucle, e incluso ha trabajado con Luis Tosar en un corto muy, muy, muy bien producido y súper bien hecho, porque Aritz Moreno, la verdad, es que se ve que tiene cierto arte a la hora de hacer sus propios cortometrajes. Y en Portal Mortal, desde luego, se ven las maneras, se ve su buen hacer y se ve cómo va a ser un poco luego su forma de trabajar. Luego está Marcello Rubio, que es un poco el protagonista. A Marcello Rubio se lo ha visto en infinidad de, bueno, en series como Goincales, en películas, en muchos cortos también. Además de Marcello Rubio, tenemos a Coldo Losada, que es la primera de las víctimas, que Coldo Losada era muy conocido en el ámbito teatral especialmente, y, bueno, tristemente fallecido. También está por ahí Nerea Garmendia, Nerea Garmendia, que además sale también en uno de los trozos, muy simpático, muy gracioso, con el toque que le da, aparte de que es Nerea Garmendia. Nerea Garmendia, me siento ahí. Y luego, por último, pues un pequeñísimo papel, pero también bastante gracioso, aparece Paco Sagarzazu, también muy conocido, en teatro, cine y televisión. Y, bueno, pues hace un trocito incluso con un animal. Aparece un animal, que mira que decían que no había que trabajar con animales en cine y en cosas audiovisuales. Pues aparece un animal. El inicio del corto es fantástico, porque nada más empezar vemos a José Luis Rebordín, nos insigne director del cinema al día, antiguamente, de la semana de cine fantástico y de terror de Donosti. O sea, que un corto que empieza con José Luis Rebordín es garantía segura de que mola, de que mola y mucho. Esto es más o menos todo lo que se me ha ocurrido decir sobre Portal Mortal, un corto que recomiendo bastante, las cosas como son, y a ver si os gusta. Haz visible lo invisible, tonosquino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!